Hola amigos, bienvenidos a una emocionante meditación y el título para hoy es Un animal agradable y el versículo de memoria lo encontramos en Mateo 6,6 y dice así, pero tú cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto Hoy quiero hablarte de un animal muy agradable y sumamente hermoso, el cisne Se dice que este animal está entre los animales más bonitos del mundo Al cisne le agrada vivir con su familia y nadar juntos en forma sincronizada Aunque le gusta volar y nadar con sus compañeros, hay momentos en el que el cisne se aparta para estar solo Como cuando la mamá cisne impone sus huevos A Jesús le agrada mucho orar, sobre todo en privado La Biblia dice que él se iba a las montañas para hablar con su padre Dios La palabra agradar quiere decir que es algo que te hace sentir bien Así que agradable es a quien que hace que los demás se sientan bien ¿Recuerdas que te dije que orar es hablar con Dios como lo haces con un amigo? Pues para que la oración sea especial, debes buscar un lugar donde solo estén tú y Dios Allí podrás decirle todo lo que pienses sin que los demás te escuchen Hoy quiero que junte las manos para formar un cisne Así que sigue las siguientes instrucciones Vas a dejar una luz pequeñita en el cuarto donde estés prendida Y vas a apagar las demás luces para que con la sombra podamos formar ese cisne Puedes jugar con tu mami y papi a formar otros animales ¡Qué divertido, ¿verdad? Así que acompáñame en esta oración Papito Dios, me agrada mucho hablar contigo todos los días Gracias por escucharme Gracias por ver el video